Hola, ¿cómo estás? Hoy vamos a analizar a Read.ai, herramienta que te graba tus reuniones de venta y luego te las analiza con inteligencia artificial. Si estás evaluando o usando Read.ai para un caso de uso de ventas, te invito a que veas hasta el final de video, donde te voy a enseñar cómo aprovechar este tipo de tecnologías para un caso de uso tan único, complejo y especial como son las ventas. Te doy la bienvenida a Primera Reunión, el canal y comunidad de ventas B2B más grande de Hispanoamérica. ¿Cómo funciona Read.ai? Por un lado, Read.ai graba todas tus videollamadas que tenés en las principales plataformas de videollamadas, como son Google Meet, Microsoft Teams o Zoom. Cada vez que tenés una videollamada en alguna de estas plataformas, lo que hace la inteligencia de Read.ai es primero elaborar un resumen para entender de qué se conversó en la reunión y cuáles fueron los principales puntos. También elabora cuáles fueron las principales preguntas que se hicieron, así como los compromisos o las tareas que quedaron en base a esa reunión. Y por último, también te empieza a dar estadísticas de participación y de sentimiento, tanto tuyas como del resto de los participantes de la reunión. También lo que tenés, si usás la versión paga de Read.ai, es en la pantalla principal un reporte donde te indica principales temas que hablaste en tus últimas reuniones, tus principales estadísticas o una especie de coach para tus reuniones internas. ¿Cuáles son las ventajas de Read.ai? Bueno, la primera ventaja es que obviamente es una herramienta que te ayuda a evitar tomar notas de tus reuniones, ya que no solamente te genera el resumen, te genera las tareas, etcétera, etcétera, y además te empiezan algunas estadísticas súper interesantes para ver si estás hablando rápido, si estás hablando lento, qué tipo de palabras estás usando, etcétera. Por otro lado, te encuentras esos puntos de mejora, es decir, a qué velocidad hablas, cómo interactúan las personas, cómo es tu predisposición hacia la cámara, si estás sonriendo o si no, ya que también lee los gestos faciales. Otra ventaja de Read.ai es que si no podés participar de alguna reunión, Read te crea la grabación de esas reuniones y podés ver un resumen de aquellas reuniones que no participaste, identificando los puntos más importantes para vos. ¿Cuáles son las desventajas de Read.ai? Bueno, la primera es que está en inglés. Si bien transcribe el español, entiende el español, tanto los resúmenes que te da como la interfaz de la plataforma están en inglés, por lo que si no dominás este idioma, puede ser complejo entenderla. El otro punto es que si lo usás para reuniones internas de equipo, creo que es una herramienta súper potente ahora, si lo usás para reuniones externas, la dinámica de esas reuniones externas, como pueden ser las de ventas o las de reclutamiento, son diferentes a una reunión interna. Y muchas de las notas y los resúmenes que te hacen están enfocados más en una visión de tomar notas para una reunión interna. La última desventaja que veo es que a veces puede ser un poco confuso y no sabés qué hacer con tanta información. Read.ai te da muchísima información y muchísimas estadísticas, lo cual súper interesante, pero a veces uno no entiende bien cómo puede accionar con tanta información, cuál es el foco que uno le tiene que dar. ¿Qué valor aporta Read.ai si estás trabajando en ventas? Todos sabemos que una reunión de ventas no es lo mismo que una reunión interna. Y que si haces todos los análisis y todo lo que quieras, pero no mejora tu tasa de cierre o no baja tu ciclo de ventas, no vale la pena hacer todos estos análisis. Una reunión de ventas es diferente a una reunión interna. Si sos un manager de un equipo de ventas, querés poder analizar y comparar aquellas llamadas agrupadas por diferentes criterios. Es decir, te interesa saber cuáles son las llamadas que terminaron un cierre de venta, o hacer un grupo de llamadas que fueron de discovery o de descubrimiento, o querés ver las llamadas que pertenecen a ciertos mercados. Vos querés analizar las llamadas según grupos o tipos de llamada para entender cuáles son los puntos de mejora de tu equipo. Esta información está en CRM como Hatspot, Pipedrive o Salesforce. Seguramente estés usando alguno de ellos o alguno parecido. Por otro lado, si gestionas un equipo, seguramente quieras ver esto para encontrar puntos de mejora de tu equipo. Ese puede ser un ejemplo. Lo que pasa es que tenemos poco tiempo para ver todas las llamadas completas. Lo que necesitamos es un resumen, que Read.ai te lo da, pero necesitamos un resumen enfocado en ventas, no en una reunión interna. Es decir, ¿qué nos interesa saber? ¿Cuál es la situación del cliente? ¿Cuáles son los puntos de dolor? ¿Cuál es la probabilidad de cierre? ¿Cuál es la fecha posible de cierre? Esa información puntual es la que necesitamos y es difícil encontrarla fácilmente en una herramienta como Read.ai. También lo que te interesa saber cuando analizas estas reuniones de venta es si tu equipo está siguiendo tu playbook o tu pitch comercial y todas las prácticas que estableciste. Estos playbooks no los podés cargar en Read.ai, sino que simplemente tenés que esperar que Read.ai te dé un reporte y vos trates de adivinar todo. En conclusión, no te interesa ver un raconto de la llamada y todo lo que pasó. Es información que te va a agregar valor. Pero lo que te interesa saber, como te decía, es el dolor del cliente, la fecha de cierre, la calificación, etcétera, 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 que son cosas muy puntuales de venta y esa información hasta te gustaría que esté en esa red. Por otro lado, si sos vendedor y tenés muchas reuniones y poco tiempo para trabajo administrativo, lo que querés de la inteligencia artificial, por lo menos que sea tu copiloto y que un poco te diga veo estas cosas que pueden influir a la venta y veo estas otras cosas que pueden hacer que la venta no ocurra. Necesitas una inteligencia artificial con conocimientos de ventas B2B, que tenga un rol de un consultor de venta. También seguramente tu manager te esté pidiendo un montón de información para completar en el CRM post reunión. Y dado que tenés una reunión tras otra, es posible que te olvides de completar alguna información o la completes con poca calidad. Lo ideal es que una inteligencia artificial entienda cuáles son esas notas que tenés que completar en una reunión y mandártelas de forma automática. El otro punto clave es lo siguiente, cuando empezamos a tener una agenda apretada de reuniones, posiblemente tenemos una oportunidad muy caliente de ventas que el prospecto nos está pidiendo que le mandemos enseguida un mail con la información. Pero lo que pasa es que tenemos que saltar otra call y no tenemos 30 minutos para escribir un mail súper personalizado. Lo que terminamos haciendo es mandar el mail al final del día, enfriando la oportunidad, o mandar un mail de forma inmediata, que es un template que no está personalizado. Lo que necesitas es un correo personalizado en base a todos los puntos que se hablaban en la reunión para que sea más efectivo y te dé más chances de cerrar esa venta de manera inmediata. Todas estas cuestiones no fueron pensadas en herramientas como Read AI, porque es una herramienta que fue más pensada para evaluar reuniones internas. ¿De qué herramienta puede dar toda esta inteligencia artificial para un caso de uso tan único y especial como las ventas? Te voy a contar una historia. Durante mucho tiempo gestioné un equipo de ventas de 15 personas que tenían cerca de 30 reuniones por semana cada uno. Era muy difícil para mí evaluar cada una de las llamadas de venta del equipo. Pero yo sabía que si lo hacía, era lo que hacía que suban las tasas de cierre y que bajen los ciclos de venta. En paralelo, monté una comunidad de ventas B2B, que es la más grande de Hispanoamérica, y empecé a encontrar que varios pares míos tenían problemas similares. Entonces lo que terminé al mando fue SAMU.AI, que es la herramienta que a mí me hubiese gustado tener como manager de venta para poder entender rápidamente y de manera objetiva cómo está vendiendo mi equipo, si está siguiendo las mejores prácticas y con información de calidad en el CRM. Durante mucho tiempo fui vendedor y yo sabía que había muchas tareas tediosas post reunión. Entonces también pensé en la herramienta para que pueda optimizar todos esos flujos de trabajo que tiene un vendedor post reunión. Entonces, ¿qué hace SAMU.AI? No solo te graba las videollamadas o llamadas de venta y las analiza con inteligencia artificial, sino que los resúmenes que te hace están pensados con un enfoque de venta. Como si fuera un consultor de venta, incluso te hace reportes con las principales metodologías de ventas que hay hoy, como son la Spice, Pin, Band, Medic, etc. También analizar la reunión empieza a buscar cuáles son los aspectos que pueden influir o no a la venta. Como por ejemplo, si el cliente manifestó que tiene un presupuesto, si van a agendar una reunión extra con el Decision Maker, si dan un tiempo de inicio del proyecto, un evento crítico. Esas son cuestiones que son exclusivas de una herramienta como SAMU.AI. Además, te levanta aquella información importante que dice el prospecto durante la reunión que te piden generalmente que completes en el CRM. Por ejemplo, cuántos empleados tiene la empresa, cuáles son los puntos de dolor que manifestó, si es un decisor o un influyente, etc. Y esta información la manda directo al CRM. Otra cosa que a mí me pasaba cuando lideraba un equipo de ventas, yo siempre le insistía a mis vendedores que preguntaran qué competidores estaban viendo y que mencionaran un feature en particular, por más que el cliente no lo pidiera, porque era el que nos diferenciaba de toda la competencia, armándole un caso de uso con este feature. Entonces lo que hicimos con SAMU.AI es justamente eso, que uno como manager pueda cargar la metodología, los playbooks, los pitch de venta que tenés y lo que te interesa evaluar puntualmente cada reunión, y que la inteligencia artificial funcione como un pasante o un becario que te analiza todas estas reuniones y te dice esto pasó, esto no pasó, esto pasó, esto no pasó. Y todo esto termina concluyendo en un reporte donde podés ver según tu metodología de ventas cuáles son los puntos fuertes y débiles de cada vendedor e incluso cruzarlo con la información del CRM. Es decir, podés ver cuáles de los puntos de tu metodología son los que más están influyendo en los cierres de la agenda. Por último, al terminar cada reunión, al vendedor le facilita mucho el trabajo. Le anota las notas para el CRM, le arma las principales tareas y compromisos que salieron de cada reunión y le escribe el correo de seguimiento post-reunión mega personalizado en la reunión. Vamos a hablar ahora de precios. RID tiene cuatro opciones de precios. Teniendo una versión gratuita que te permite grabar hasta cinco reuniones por mes. SAMU tiene una versión de trial por 14 días que lo podés usar de forma completa. Luego RID tiene varios planes. Su plan de 29,75 es el más complejo. Con el SAMU y te permite ver todas las grabaciones y cuenta con soporte premio. Por un plan similar, el costo de SAMU es de 40 dólares por usuario. Es decir, 10 dólares más caro que el de RID. ¿Cuál de las dos elegir? Si no estás en ventas, yo te diría que usas RID.AI porque es más económico y te da varias cuestiones que ayudan a las reuniones internas. Ahora, si estás en ventas, creo que vale la pena pagar esos 10 dólares extra por usuario por varios motivos. Primero, al tener todo este análisis profundo en ventas, generar una venta más por 10 dólares extra por usuario creo que es un, como dicen los estadounidenses, es un no-brainer. Además, ten en cuenta que SAMU solo cobra las licencias a los vendedores. Si sos manager o si querés que cualquier persona de la empresa como marketing, producto, tu SEO, mire lo que está pasando en las reuniones de venta, le podés dar acceso y no pagan licencias. Espero que este video te haya ayudado a entender un poco más cómo funciona RID.AI. y si estás en ventas, te invito a probar SAMU por 14 días en el enlace que está en la descripción de este video. ¡Nos vemos!